El tiempo avanza, indudablemente, y tenemos una interesante entrevista. Miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, conocido en los ámbitos de planificación y temas educativos. En un momento me parece que fue Viceministro de Educación. Está vinculado al mundo de los proyectos legales también en el Congreso. Alexis Fradera está con nosotros, un amigo de un buen tiempo. Ese buen tiempecito yo no lo veía. Muchas gracias, Leo. Así que bienvenido aquí en el Meridiano y este momento de conversación. Gracias por la invitación y saludar a ese público. Yo sé que día a día sigue este maravilloso programa. Muy grato el reencuentro con un hermano como tú, de larga data. Bien, bien. Y dígame más o menos por dónde usted ha estado, porque evidentemente para los televidentes no es la misma presentación, pero yo me he sorprendido y me ha encantado verlo. Más o menos cuáles son sus ejecutores a nivel político, me digo ya que es miembro de la Dirección Central. Así es, así es. Tenemos tiempo ya como miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, evidentemente, y territorialmente nos corresponde la Seclusión 1, donde estamos integrados en el equipo que trabaja esa importante demarcación. Y ahora, recientemente, nos han encomendado la tarea de ser parte del equipo de voceros del partido, que está yendo a los medios de comunicación a denunciar el gran fracaso del gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, y evidentemente, y todavía más importante, pues las propuestas, la idea, la visión del doctor Leonel Fernández para rescatar la República Dominicana en beneficio del pueblo dominicano. Bueno, evidentemente, usted sabe que el gobierno tiene una sucesión de hechos, ha habido un conflicto que toca aquí en Santo Domingo. ¿Qué le ha parecido la situación de la movilidad y la esperanza que teníamos con los semáforos inteligentes, etcétera, y todo este escándalo que se ha producido a propósito en estos días de las denuncias y la confirmación de la compra y contratación de lo que ha estado pasando en el Intran, ¿qué le parece? Sí, no, pero es un hecho lamentable. Lamentable porque envuelve a una persona como Hugo Veras, que me merece un gran respeto y que se sorprende que se pueda ver envuerto en ese tema. Y es una muestra de lo que es el PRM y asociarse con ese partido y con el gobierno de Luis Abinader, que ha tenido una supuesta lucha contra la corrupción, pero que ha resultado que en tres años ha tenido más casos de corrupción que en 20 años atrás. Con la consecuencia o con la diferencia de que no hay ninguno acusado, en términos reales, procesado. Vimos ya que ese caso, pues, compras y contrataciones, pues, lo mandó a la Procuraduría para que se procese, pero vemos que ninguno de esos casos prosperan realmente. Y el caso de compras y contrataciones, entiendo que también actuó de manera incorrecta en el sentido de que no tuvo las previsiones de lugar para que ese hecho no se diera. Porque inclusive se resalta como un caso positivo para el PRM y el presidente Luis Abinader, bueno, que ellos toman cartas en los asuntos en casos de corrupción. Sin embargo, resulta jocoso que ese caso explota, ¿verdad? No por los mecanismos de control del Estado, no por los mecanismos de fiscalización de un gobierno, sino por la denuncia de una empresa que fue perjudicada, pero que lo denunció hace tiempo, ¿verdad? Y no se hizo nada. Sin embargo, ya cuando el contrato está en ejecución, como se dice, por encima de un 50% de la ejecución, pues entonces se toman las medidas de lugar, que al final también van a terminar en perjuicio del Estado. ¿Por qué? Porque esa empresa, que evidentemente al parecer se le acusa de haber cometido dolo en el proceso, pero al final ese proceso le ha dado también derechos adquiridos, que va a tener un costo económico para el país. O sea, no solamente tiene el perjuicio de la forma incorrecta como se da el contrato, sino que tiene el prejuicio de que hay ya millones de pesos invertidos que se van a perder y que luego posiblemente el Estado pudiera ser hasta condenado por la forma en que llevó el caso. Entonces al final es un doble fracaso y es una muestra más de las tantas que hay de que es un gobierno que llega al poder por un error histórico con votos prestados y que evidentemente no se preparó para gobernar y deja en evidencia su incapacidad, pero sobre todo su nivel de improvisación que va en perjuicio del pueblo dominicano. Usted dice que la reacción de compra y contrataciones viene a partir de las denuncias que se produjeron en los medios de comunicación y a destiempo con las quejas de la empresa que estaban... Es correcto, porque al principio esa empresa hizo esa denuncia, la hizo. Sin embargo, Hugo Veras lo que hizo fue descalificar a esa empresa. Inclusive llegó a usar calificativos contra el presidente de esa empresa. O sea que las irregularidades que él destacaba o que él denunciaba, lo que se hizo fue en vez de responderlas, atacar a la empresa en sí. Y eso quedó ahí. Esto continúa, la persona persiste en su nivel de denuncia y entonces toma cuerpo. Pero ya luego de que hay un 50% de ejecución o por encima de eso, realmente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ese proceso va a tomar unos meses, posiblemente un año, dos años. Y mientras tanto, ese proceso, el proceso de los semáforos que es tan importante, ¿en qué queda? Inconcluso. Entonces, doble pérdida para el Estado. Doble pérdida para el dominicano. Doble pérdida para el ciudadano que se traslada en la ciudad y que sufre los constantes tapones, el desastre vial. Y que eso va a permanecer ahí. Entonces, es un fracaso. Entonces, compra y contrataciones, lamentablemente, donde está el amigo Carlos Pimentel, ha actuado de manera incorrecta en el sentido de que no fue lo previsor que debió ser. Pero además, además, que actúa de esa manera en ese caso, pero para mí hay muchos otros casos donde no está actuando también. Que ese pudiera ser otro tema a destacar. Bien. Ustedes están mantendo un panorama de mucha actividad política, muchas declaraciones. Y el presidente y el gobierno no parecen gobernar simplemente, sino que la campaña como que la llevan el día a día, la semanal, las declaraciones del presidente. Y de repente, por ejemplo, aunque subestiman los números y la proyección de Leónel Fernández, pero toda la campaña va frente al supuestamente disminuido Leónel Fernández. Y ahora apareció el tema de los aeropuertos. ¿Cuál es la reacción de ustedes como tal? Vi ahí un comunicado, pero evidentemente al no estar Leónel Fernández aquí como que... ¿Hace falta alguna explicación? Así es. Mire, el PRM y el presidente Luis Abinader está en reelección desde que asumió el poder, desde el primer día, increíblemente. Aún cuando en su discurso, en la campaña, decía que la reelección era dañina para la República Dominicana, para el acontecer social del país y que él no buscaría una reelección, al poco tiempo lo primero que hacen es eliminar el impedimento que había en los estatutos de ese partido para que él pudiera reelegirse. Y eso fue a los meses. O sea, ahí dejaba claro que él iba a ser un gobierno totalmente reeleccionista y que iba a poner sus intereses políticos y electorales por encima del bienestar de la República Dominicana. Esa es la verdad. Ahora bien, ahora que ya están cerca las presidenciales, estamos a unos seis meses y algo, entonces eso se incrementa, eso acelera. Y ante un cuadro complicado por el fracaso del gobierno del PRM, Luis Abinader, en materia de educación, en materia de salud, en materia energética, apagones insoportables, en materia del colapso del transporte, pues entonces va buscando estrategias y elementos para poder contrarrestar eso. Y uno de esos, evidentemente, es el tema de la renegociación del contrato de Aerodón. Lo primero que hay que decir, y ya lo ha dicho el presidente Manuel Fernández, que aunque está en una agenda muy productiva y beneficiosa para la República Dominicana en Europa, evidentemente que está permanentemente dando seguimiento e interactuando con los temas y los problemas nacionales, y él ha dicho, bueno, él invita al presidente de dejar un poco el pasado atrás. Porque el pasado tú lo utilizas para aprender y para avanzar, pero no para justificar tus errores. Ya tú tienes tres años y tanto de gobierno. Entonces él vive justificando todavía toda su incapacidad y su insumbre de dirección en el pasado. Y entonces resulta que ese contrato, cuando se da, quienes dirigían el Congreso era el PRM. O sea, el presidente del Senado era Ramón Alburquerque. De hecho, el senador por Santiago era su padre, el senador de Santiago. Entonces es un contrato que se da como debió hacerse. Con la participación de toda la sociedad se crearon organismos especiales y comités de estudio para discutir, para debatir. Se conocieron múltiples propuestas, múltiples alternativas, y se seleccionó la mejor, que fue ese caso. Y que fue extremadamente beneficioso en ese momento para la República Dominicana porque se amplió el aeropuerto de Puerto Plata, el aeropuerto de Samaná. Pero el presidente dice que no hubo la inversión. Pero claro que sí, ahí están. Lo que pasa es que él apela al pasado para justificar su incapacidad, pero también piensa que la gente olvida lo bueno que se dio. Es un asunto que, bueno, ya le decía César Fernández, es un discurso como para tontos. Y lamentablemente, aunque él crea que el dominicano es tonto, ese es su pensamiento, pero está lejos de la realidad. El dominicano es tonto y puede evaluar. Entonces, un contrato que le quedan 7 años para que finalice, él lo extiende por 30 más. O sea, 37 años, hasta el 2060 lo lleva ese contrato. Pero aparte de eso, sin ningún tipo de estudio, no como se hizo anteriormente, que fue público, sino como una especie de palo acechado. Porque hasta que lo anunció, nadie sabía que eso se estaba renegociando. O sea, no hubo un debate, no hubo una invitación a otras empresas a presentar propuestas. Simplemente ellos introdujeron una ley, un proyecto de ley en el Congreso, para poder renegociar todos esos contratos que se habían hecho antes de la Ley de Contrataciones Públicas. Diputados y senadores exigieron cuál era el interés, qué contratos se pensaban revisar y nunca hubo respuesta. Sin embargo, al poco tiempo de la aprobación, vino la respuesta. ¿Cuál fue? El contrato de Aérodon. Que ya estaba cuadrado, que ya estaba negociado, podríamos decir que hasta en la clandestinidad, en la oscuridad, sin que nadie supera nada. Y entonces, de repente, se le tapa con un mensaje, con un discurso a la nación, con la gran salvación de esa renegociación, anunciando una serie de cosas que no son posibles con lo que va a recibir. Va a recibir 745 millones de dólares. ¿Y cómo tú vas a hacer toda esa sombra que tú dices hacer? No, es para querer justificar y vender como algo positivo, algo que debió tener un mayor nivel de debate, y una mayor profundidad y participación de todas las empresas, para ver y escoger la mejor opción que bien pudiera haber sido la de Aérodon. Pero no lo sabemos, porque no hubo ese debate, como sí se hizo en el 98 cuando eso se aprobó. Entonces, eso, Aérodon, es un fiasco y una toma del pelo para el pueblo dominicano. Una pregunta. El papel de fuerza del pueblo y la oposición frente a la ley. Uno piensa a veces, en los tiempos del profesor Juan Bos, como que en ese tiempo el Partido de la Liberación Dominicana era mucho más acucioso en la investigación de temas. Entonces, lo presentaba frente al país. Digamos que la oposición fue sorprendida en este caso. Digamos que el gobierno hizo uso de su mayoría en el Congreso, que no lo hace para otros proyectos como el Código Penal. O sea, frente al Código Penal se justifica, sobre la base de que no hay consenso, sobre la base de que requiere mayor debate, mayor apoyo, ahí no aplica una mayoría. Ahí no usa su poder en el Congreso para cumplir lo que prometió, porque muchos de esos temas que son escollos en el Código Penal fueron temas que Luis Abinader y el PRM se comprometieron en campaña a que eso se iba a materializar. Sin embargo, tiene el control del Congreso y eso está paralizado. Pero usan esa mayoría para este tipo de proyectos de ley. ¿Cómo lo hicieron? Ustedes, yo he escuchado el programa cuando venían, que vino ustedes conversando, y ustedes hablaban, por ejemplo, del caso de Wellington, el no. ¿Cómo ellos imponen a Wellington, el no, que es un joven que a mí me merece respeto, yo creo que tiene buenas calidades, pero lo colocan violando la ley, y la corrección para darle es cambiar la ley. ¿Y cómo lo hicieron? En fracciones de segundo. Imponiendo una mayoría. Ah, pero esa mayoría no la usan para el bien del país, la usan para sus propósitos políticos y electorales, que están enfocados de que han sido brutalmente masacrados por una alianza que se acabaron diciendo que no había forma de que eso se lograra, y se materializó, y no de cualquier forma, se materializa de manera contundente, y eso lo ha dejado loco, y yo he dicho, es un dolor de cabeza que no encuentra medicamento que se lo quite. Alexi Fradera, a veces, volviendo a la pregunta sobre los tiempos de Juan Bosch, como que uno cuando escucha, los acontecimientos van pasando, porque Luis Abinader tiene una ventaja, yo, por ejemplo, escuchaba a Eury, que había un encuentro, el consejo de la empresa privada, y que cuando iba bajando el presidente lo saludó, y él feliz. Entonces, toda la proyección personal y física del presidente, tipo Bonachón, tipo San, pero hay una agenda. En la información que salió de ese tema del Congreso, ahí aparece que está alguien que frente a los cuestionamientos llama la atención, que el abogado Jorge Luis Polanco, que no solamente lo ha usado para eso, sino para la persecución a los temas de corrupción. Así es. Incluso con unos cobros que se dicen que van a hacer. Pero ahí aparece Yadoc, que es un experto en materia de turismo. Y aparecen unos personajes que probablemente, el pueblo común no sabe. Pero, ¿qué tanta información maneja la oposición de esos pasos del presidente, y de esas comisiones de supuestas personalidades independientes que están todos los días maquinando contra la nación? Mire, uno está alerta permanentemente, porque sabe que el PRM, el presidente Luis Abinader, que aprovecha una simpatía que todavía mantiene parcialmente, que le beneficia, pero que día a día va decayendo, porque la gente va descubriendo lo que realmente es. Y es que es un manipulador. De la información y de la imagen. Entonces, uno maneja más información y más cosas de lo que ellos pueden pensar. Y te diversan hechos, y uno retiene la respuesta esperando el momento, digamos, adecuado o correcto y oportuno. Ahora bien, no es sorpresa que pudieran haber muchas cosas como esas, o las cosas ocultas. Porque ya lo demostró con el caso de Aurodón, una negociación hecha totalmente en la sombra. Y eso se da, y usan el poder para eso. Pero eso simplemente muestra del nivel de desesperación que tienen, y me gustaría tratar ese tema, si hay oportunidad, con el tema de la alianza, de rescate RD. Que frente al tema de las encuestas, y frente al tema político, además se trabajó, de las 24 horas se trabajaba a 48 para decir que ese proyecto de la alianza era inexistente, se dio. ¿Qué trascendencia tiene para la vida política actual, y qué impacto ha tenido para ustedes ese proyecto de alianza de rescate RD? Bueno, hermano Leo, la mayor trascendencia, y un impacto demoledor, en el gobierno, en el PRM, y en el presidente Luis Avirader. Un dolor de cabeza que no se quita, que no hay calmante que lo elimine. ¿Por qué? Porque... Y eso es tan grave. Lo vieron imposible. Y vendieron, que no había forma, que se pusieran de acuerdo, que eso era una quimera. Y que lo que se había anunciado en principio era insignificante. Y que eso no iba a llegar a puerto seguro. ¿Y qué pasó? Bueno, que hace unos días, ahora, ya se puso en blanco y negro esa alianza. Y no cualquier alianza. Una alianza que va unida en el 91% del territorio nacional. O sea, estamos hablando de 145 municipios, de los 158. De 215 distritos municipales, de 235. Estamos hablando de 360 demarcaciones, de 393. del 88% del electorado nacional que está cubierta por esa alianza. Entonces, eso es demoledor. Y eso es lo que ha estado provocando graves errores del actual gobierno que buscaban la forma de contrarrestar esa posible alianza que ya es un hecho. Y se da algo muy especial con la alianza. Y algunos todavía insisten en que la alianza no existe, que eso no se va a dar, que eso es teoría. Bueno, miren, qué equivocados están. Porque esta es una alianza que se da en una característica única e histórica. Porque por primera vez es una alianza que se da en el corazón de la base de los partidos. Tú tienes experiencia, hermano Leo, lo vieron, sobre las alianzas, cómo se dan. En la cúpula. Las cúpulas se reúnen, se ponen en acuerdo y definen posiciones, áreas, y luego eso baja a la base donde se va a ejecutar, donde se va a implementar. Y se implementa. En un 80%, un 90% si se tiene suerte. Pero en este caso, por primera vez, es una alianza que es una exigencia, un reclamo de la base de los partidos que convergen en esa alianza. Y que motivan a las direcciones políticas a que se dé ese acuerdo. Y cuando eso sucede y se pone en blanco y negro, como ya he dicho, que sucedió, entonces eso es demorador porque eso se ejecuta no al 100%, no al 1000%. Porque entonces es una alianza que está en el corazón de quienes las van a llevar a la práctica, de quienes van a ejecutar eso. Yo soy de San Juan y en San Juan se dio algo así. Pero claro. Con la sindicatura y el caso Félix Bautista. Una fiesta. Es una fiesta. ¿Por qué? Porque es diferente que se trama aquí pero entonces en San Juan se rechaza. No. O sea, tú tienes a un senador como Félix Bautista que es el senador que está dentro del grupo con mayor producción legislativa del Congreso actualmente. que tiene un nivel de propiedad insólito en su provincia porque igual está en el corazón de su pueblo porque trabaja permanentemente y que cada vez que ha aspirado a reelegirse cada vez que se reestructura gana con más votos que el anterior. Y él evidentemente en la actualidad ganaba solo sin problema. Pero ¿qué dice él? ¿Qué decía él? Bueno, con la alianza voy más cómodo. Y evidentemente se va más cómodo. Y entonces si eso es en San Juan imagínese a nivel nacional Vi que en Azua y Barahona se presentaron banderas muradas en el último recorrido de Leónal Fernández. Sin decirle que lo hagan. Sin bajar una línea. Ya hay una cantidad enorme de encuentros a nivel nacional entre la fuerza del pueblo y el PLD sin que se haya bajado una línea todavía. Solamente pasando unos días. O sea, por ejemplo, yo estoy ya en un grupo de WhatsApp del proyecto de Domingo Contreras a síndico. ¿Por qué? Porque la capital solicitaba eso. Omar Fernández es un joven viccionario, un joven que ha construido su camino propio independiente de que es hijo del líder y presidente de la fuerza del pueblo que tiene una imagínense es una sombrilla que cualquiera quisiera tener pero él ha hecho su trabajo propio y ha trabajado día a día y se ha colado en el corazón del pueblo dominicano y de esos barrios. A propósito, se ha suscitado mucha iniciativa incluso hay la versión de que el presidente de la república estuvo el martes donde Guillermo Moreno y hay una dificultad tremenda con Faride. ¿Cuál es la realidad? Mire, ellos están ahí contra la pared porque ellos están como dicen de Guatemala para Guatapeor. O sea, están mal y si hacen eso estarán peor realmente. Entonces, ¿por qué la desesperación? Porque una alianza en la capital como se da que lleva a Omar Fernández como senador que la gente lo quiere que el pueblo se ve representado en él y a Domingo Contreras como alcalde que todo el mundo reconoce su gran capacidad su gran trayectoria que sería el mejor alcalde que puede haber existido en la ciudad. Eso no deja espacio. Pero la versión de que Carolina tiene números suficientes. Números suficientes de simpatía personal será porque hay que reconocer que Carolina es carismática, es agradable, tiene, digamos, el beneficio de lo Mejía y ese sector. Hay que reconocerlo. Pero no tiene una obra como alcaldesa. Usted le puede medir como popularidad, como ser humano. ¿Entiendes? Como igual que la vida de él. Pero obra, no tiene obra real. Están descuidando calle Luz del Mar número 21, kilómetro 11. Ahí está el mensaje. La recogida de los residuos en los últimos tiempos, la semana anterior y esta, están fallando. Entonces, no es un asunto de simpatía. Si tú eres bonita o alegro, te ríes mucho y caes agradable, es un asunto de resultados. ¿Cuáles están? ¿Dónde están? ¿Resultados? ¿Entiendes? Entonces, yo he dicho que Carolina es una alcaldesa de caricatura. En el sentido... Es muy grosero eso. Tal vez sí, tal vez sí y lo reconozco pero lo digo de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué caricaturas? Porque las caricaturas son muy bonitas y te gustan y te agradan y tú te ríes y te sientes bien pero al final ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el avance, el progreso? Y no lo hay. Ha hecho, ha mandado muchos parques muy bonitos. Yo conozco a algunos que están encondidos por ahí que no lo han tocado porque no se ven. El sector privado. Exacto. Entonces, pero ¿dónde está el desarrollo de la ciudad? ¿Dónde está el enfrentar los graves problemas de la ciudad? Eso no ha existido y de hecho ella misma no quería ser candidata. No lo quería. ¿Por qué? Porque sabía que realmente es un momento de debilidad para ella en ese aspecto. Al final tuvo que aceptarlo porque con la única persona que ellos pueden competir es con Carolina. Con la única que pueden competir no ganar porque a partir de que se dio la alianza Carolina pierde. Muy optimista. No está. Bueno, pero es que... Se le ha señalado que usted está muy optimista. Bueno, pero dos cosas. Primero, sí, estamos muy optimistas porque es el ambiente que se siente en la calle a partir de esa alianza. Y segundo, estamos optimistas pero no dejamos de trabajar incansablemente para lo que se presenta hoy se constituye en votos porque es verdad que estamos hartos en la simpatía. Ahora, eso hay que convertirlo en votos. Y el presidente Manuel Fernández siempre ha advertido de que debemos revertirnos de humildad, optimismo, pero con humildad para mantenerlo trabajando y no dejarnos sorprender porque el pueblo dominicano no le va a perdonar a la dirigencia de la fuerza del pueblo, a nosotros como dirigentes que por optimismo no descuidemos y se vaya a cometer el error histórico que se cometió en el 2020. Porque ahora es para afuera que van. Este es un gran conversador y evidentemente en este proceso ya le tendremos nueva vez. Pero llegamos al final. Te lo agradezco. Y muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes y mañana al mediodía nos encontramos en N Meridiano. N Meridiano.